¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Manuel Corta. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y así de rápido el 2017 toma la recta final porque ya estamos en Octubre. Uno de mis meses favoritos porque es el mes del Halloween. Y por eso quiero iniciar este especial del terror mostrándoles algunas fotografías que ustedes me mandaron en las que aparecen algunas apariciones inexplicables. ¡Vamos a verla! Voy a tratar de ir de menos a más. Por lo que la primera fotografía que les voy a mostrar es un tanto polémica. Esta foto me la envió Lidia Heidi Granados, que el 13 de noviembre del 2015 se la tomó casual en el Estadio Azteca. A primera vista no aparece nada, pero al subirla a Facebook, el detector de rostros reconoció tres caras. Si miras bien la imagen de cerca, claramente se ve un rostro de perfil. Pero más que un espectro, a mí me parece un juego de luces y sombras. Pero tú, ¿qué crees? El segundo caso está un poquito más escabroso. Estas imágenes se tomaron en el foro Luis Vásquez del Centro Cultural de la Diversidad. Estaban presentando una obra de teatro que se llama Los Ojos de Justina. Es muy sabido por los que nos dedicamos al teatro que estos lugares están llenos de muchos tipos de energía, por lo que generalmente pasan muchas cosas sobrenaturales. Aunque a primera vista no hay nada raro en estas imágenes, si nos fijamos detrás de las cabezas de los actores, se ve lo que parece un rostro en el aire. Nuevamente podría ser un truco de la iluminación. Pero lo extraño es que haya aparecido el mismo rostro en dos fotografías que se tomaron en diferentes momentos de la obra. ¿Casualidad? ¿O hay algo más en ese foro que nos vigila? Muchísimas gracias a Sergio Morel por estas fabulosas imágenes y por esta historia. El caso número tres es tan inocente como macabro, ya que se dio en una guardería en Linda Vista que se llama El Jardín Encantado. Aproximadamente hace diez años, Rodrigo Cárdenas, a quien agradezco muchísimo por estas fotografías, fue a recoger a su sobrino y se le hizo muy lindo tomar la siguiente imagen. Al revelarla no le pareció que hubiera nada extraño, hasta que llegó a la siguiente fotografía que tomó. Notó que unas manos transparentes estaban apoyadas en las nanas de la guardería, como si estuvieran impulsándose hacia afuera. Cualquiera podría decir que son producto del reflejo en un vidrio, pero la realidad es que no había cristal alguno. Las dos imágenes se tomaron desde el mismo ángulo, en el mismo lugar. Y las manos solo aparecen en la segunda foto. ¿Serán las manos de una aparición que intenta escapar? ¿O quizás el espectro solamente quería salir en la foto? ¿Qué opinas? Y con este cuarto caso nos acercamos al final, y el más aterrador de todos los casos. Este caso me impacta mucho porque yo lo viví en carne propia. En noviembre del 2013 diseñé el maquillaje para una obra de teatro, que se llamó Leyendas de México y Una Noche Oscura, que se presentó de noche en el Panteón de Dolores, en la Ciudad de México. Una de las chicas que trabajaba en mi equipo de caracterización, Maribel Quintos, a quien agradezco por esta historia, invitó a sus amigos a ver la función. Al terminar la función se acercaron y le mostraron esta foto que habían tomado, porque estaban muy impresionados con el trabajo de una de las actrices, que en una de las escenas había pegado un grito que los había aterrado a todos. Cuando Maribel dio la foto, vio que la chica de la que ellos estaban hablando, era una silueta de una mujer vestida de novia, que estaba parada atrás de una de las actrices. Se asustó muchísimo, y ella les dijo que nunca había visto a esa mujer, y que ella definitivamente no formaba parte de la obra de teatro. Sus amigos se sorprendieron muchísimo y le dijeron que eso no era posible, porque habían visto salir a la chica vestida de novia de una de las carpas donde se vestían los actores al terminar la función. Maribel se puso a preguntar, pero nadie del elenco había visto a esta mujer, ni en camerinos, ni en el escenario. De hecho, uno de los actores que se encontraba en la carpa donde la habían visto salir, aseguró que se encontraba completamente solo. Nunca nadie supo nada de esta mujer, y el único registro que existe de ella es esta fotografía, en la que aparece medio escondida atrás del elenco. Cada vez que la miro me sigue poniendo la piel chinita, porque en la obra nunca existió un personaje que se vistiera de esa manera. Una novia de noche en el Panteón de Dolores, escalofriante. Y así llegamos al quinto y último caso. De nuevo, en un teatro, en el Teatro San Rafael, donde por ahí de septiembre u octubre del 2015, se estaba presentando violinista en el tejado. Justo ahí, mi amiga Denisha, se tomó una selfie cuando estaba lista para arrancar la función. Se llevó una gran sorpresa al subirla a redes, y descubrir que en el espejo había un rostro. Una cara aterradora. No sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece francamente terrorífico. Tiene una expresión horrorosa y francamente me pone los pelos de punta. Y esta fotografía nos comprueba que sí, hay alguien que nos mira de cerca. Y bien, quiero que me dejes en los comentarios cuál fue tu foto favorita, o la que te haya parecido más aterradora. Y si tienes alguna historia o alguna fotografía aterradora que quieras compartirme, escríbeme a Manuel Corto Oficial en Facebook. Y si juntamos suficiente material, haremos la segunda parte de este video. También, si te gusta todo lo relacionado a lo paranormal, quiero recomendarte un nuevo canal llamado Demons Evictors, que semanalmente transmite un programa bastante aterrador. Lo conducen mis amigos Laura Yerko y Pablo Patiño, así que chécalo porque no te vas a arrepentir. Te dejo el link en la descripción. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero mucho, y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! Duerme bien. Hay alguien detrás de ti.